Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí te contaré sobre celebridades y royalties. Más y más fotos y videos de Johnny Depp filmando su película Modi en Budapest, aparecen en redes sociales. Ahí los fans están emocionados por él. Cada vez que lo vean, toman fotos con él, y recordan videos de los actores filmando su película. Los actores de Jaymundo y creates videojuegos de la azúcar. Vamos a ver cómo va a hacer este ejemplo de Johnny. Puede filmo en los 2cingores. El bala del verano de Johnny. El bala del verano de Johnny. ¡Gracias por ver el video! Gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo video.